Y comenzamos, señores y señores, este es el juego del sí y el no. ¿Quién se quiere llevar una bocina Bluetooth? ¿Quién se quiere llevar una bocina Bluetooth? Voy para allá, voy para allá. Venga para acá, mi amigo. Este es facilito, el juego del sí y el no. Voy por ahí, mi amiga. Mira lo que vamos a hacer. Yo le voy a hacer unas preguntas y usted me contesta cualquier cosa que no sea ni sí ni no. No me puede decir ni sí ni no, ni me puede contestar igual porque si no pierde. ¿Está bien? Vamos a comenzar. ¿Su nombre? María. ¿De qué pueblo? De ahí bonito. ¿Soltero o casada? Divorciada. ¿Tiene ahí? ¿Divorciada? ¿O usted casada? No, no. ¡No, perdió! ¡No! ¡Dijo no! ¡Voy para aquí! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ok! Señora, comenzamos con usted. ¿Cuál es su nombre? Lidia. ¿De qué pueblo? Manatí. ¿Soltero o casada? Divorciada. ¿Tiene hijo? ¡Sí! ¡Perdió! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para aquí! ¡Voy para aquí! ¿Quién dijo yo? Señora, ya sabe el juego del sí y el no. No me puede decir ni sí ni no. Y repetir la contestación su nombre. María Margarita Santiago. ¿De qué pueblo? ¡Ay, bonito! ¿Soltero o casada? Divorciada. ¿Felizmente? ¡Felizmente! ¿Y tiene hijo? ¡Año! ¿Cuánto? ¡Año! Hace tiempo. ¿Hace tiempo? ¿Y es feliz? ¡Feliz! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Perdió! ¡Ah, chicos! ¡Voy para allá! ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere la bocina? Voy por ahí, voy por ahí. Comenzamos el juego. ¿Entendió el juego, verdad? Sí. ¡Perdió! Gracias por estar con nosotros. Voy por aquí. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Voy por acá, mi amigo. Ok. ¿Cuál es su nombre? José Navarro. José no puede decir ni sí ni no. Está bien, ¿entendió? Y me tiene que contestar porque si no me voy para el próximo. ¿Sí o no? Tal vez. Ok. ¿Cómo se llama su esposa? Nélida. ¿Y está aquí con nosotros? No. ¡Perdió! Gracias. Voy por aquí. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Mi amiga, como usted. Por la bocina Bluetooth, bien facilito. Comenzamos. ¿Cuál es su nombre? Marisa. ¿De qué pueblo? Manatí. ¿Soltero a casada? Convivo. ¿Convive? ¿Cómo se llama su conviviente? ¿Cómo se llama con el que convive? Bienvenido. ¿Bienvenido? ¿Así se llama? Bienvenido. Bienvenido. ¿Se llama bienvenido? Sí, bienvenido. Sí, bienvenido, perdido. ¿Quién, quién, 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 quién? Voy para aquí, voy para allá. Voy para acá. Mi amiga, yo quiero que usted se lleve la bocina. ¿Cuál es su nombre? Ani. ¿Ani de qué pueblo? Manatí. ¿Soltero a casada? Divorciada. ¿Felizmente? Felizmente divorciada. ¿Felizmente divorciada y tiene hijos? Tal vez. ¿Cómo se llaman los hijos? José Jodríguez. ¿Y están aquí con usted? ¡Se llevó la bocina Bluetooth! ¡Toma, mi amiga! ¡Felicidades y agradecí con ustedes! ¡Francí y Danilo! Me encanta, me encanta ese concurso. Y otro que me encanta porque regalo un montón. Es el de FAMCO. ¡Yes! Que hay mucho, hay mucho dinero hoy. Alex y J, ¿cuánto hay para FAMCO? Señoras y señores, hoy hay 150 dólares. Gracias a Supermercado FAMCO. De mi familia, para tu familia. 150 billetes, Francis. Son buenos. Es que sí, son buenos. Son buenísimos. Y si no se los llevan hoy, la semana que viene son 300 dólares. ¿Y aquí tenemos en línea telefónica? Mira, pues tenemos a Benitez San Lorenzo. ¡Hola! ¿Cómo? Estoy con mi planta eléctrica, viendo su programa. ¡Muy bien! No nos perdemos todos los días. Y es mi esposo, San Lorenzo. Eso es, mi amor. ¿Y le tiraste la extensión a los vecinos o no? ¡Sí! ¡Eso es! Le tiran más cercana, al celular y todo. Es así. Muy nice, eso es bueno. Hay que cooperar. Yo dejé arrollado a mis vecinos porque mi planta me dejó arrollado a mí. O sea, cuando yo juraba ya, ¡Ah, yo estoy set! Mi planta va a prender. Y eso. Así que ayer, pues, tuvimos que acostarnos con calor porque estaba dañado. Estaba tapado. Y dejame ir piso. Pero hoy, esta mañana, bregaron con ella y ya la tenemos. Gracias a Dios. Por lo menos está súper bien. Está sintonizando. Está sintonizando. Y por eso estás a ley de nada por llevarte 150 dólares. No como los vecinos míos, que los dejé brincando cuica con las extensiones en la calle. Gracias, Francis, por nada. Así que, bueno, pues, vamos a participar inmediatamente. Detrás de una de estas letras está la palabra FAMCOP. ¿Qué pasa? Ajá. Producción ya me trae vendado. Le das un ladito, un ladito, un ladito, como siempre lo das a otra persona. Producción ya últimamente me está trayendo vendado aquí para yo no chotear la letra. Me dice Francis, no veas. Así que está en ti. Ajá. Ahora, si me atrevo viral esta letra, ¿qué pasa? ¡Ajá! Está viendo hasta ahí. Sentí la E. La, no, la F. No, no, viré la M. No hay nada en la M. No me puedes dar un ladito, un ladito de... Yo no sé si en la China hay algo, pero vamos a ver. La China, la China. Pues, bueno, vírate la chinita, a ver si hay algo en la chinita. ¿Tú ves algo ahí? ¿Tú ves algo ahí? No, no veo nada. ¿La puedo viral o no? Vírala, vírala. Ok. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ¿qué pasó? Te viré dos letras, mi amor. Sí, pero yo quería la N, la N. ¿La M? Pero sí, pues sí. Ay, ya yo la viré. Ya yo la viré y no hay nada. Ah, la N, la... Pam, oh. Y la A, la A. Es que no me dices la como mandaba. Te voy a dar a escoger dos letras. Escojiste la A, ¿verdad? Ajá. Voy a voltear la A. Te estoy oyendo aquí. Si no estás la A, te voy a dar una oportunidad más, ¿ok? Vamos a ver si detrás de la letra A está la palabra FAMCO. Si es así, te llevaste 150 dólares. 150, Franci, gracias, supermercado FAMCO de mi familia para tu familia. Una. Ay, ay, ay. Dos. Y... No, no hay nada. Está bien, te quedo... Ay, no hay nada. Te queda una. Oye. Me queda una, me queda una. Te queda una. Dame un mensaje que yo oiga más clarito como que lo... ¿Pelón? Otro la, otro la. Bueno, te he dado tres. Otro la, no hay un la de algo. Hay veces que le dicen... Franci, ella dice un la como que más clarito. Ah, algo que yo diga. Un la clarito. Es que el problema es que hoy no sé la letra. Que la pronuncie la letra, que diga muchas veces la letra, que es eso. Y entonces uno pasa, porque aquí yo la he sacado, yo mi esposo la he dicho a la gente. Eso te pasa por ser obvio. Regalando, la gente se acostumbró, Franci. Por eso es que la producción ya no me deja ver la letra que contiene la palabra FAMCO por eso mismo. Porque soy bien obvio y... Pero está en la M, está en la M. No, no, corazón. Detrás de ti, detrás de ti. No, no, mira, la M no está porque la volteé ahorita. Ah, la M la volteé, la C, la C, la C, la C. ¿En la C? La C. Coraz. Esta es tu última oportunidad, ¿ok? Bueno, esta es la última, está bien. Vamos a ponerla ahí, Dios por delante y ustedes detrás. Muy bonito, así es. A C, la C. Te lo mereces. Si está aquí, quiero que sepas que te lo mereces. Ajá. Vamos a voltear la letra C. Mira que yo no me pierdo del programa, de ustedes todo el tiempo. Gracias, mi amor. Vamos a voltear. Trabajas muy bien. Y si está aquí, 150 dólares solo para ti. Qué bueno, qué bueno. Gracias a FanCop. Estoy mirando, vamos a ver. Señoras y señores, 150 dólares. Gracias, supermercados. FanCop de mi familia, para tu familia. Oye, amigos, ¿sabes qué? Exprésate con ganas. Estamos leyendo todos los mensajes que nos están enviando al 787-232-0859. ¿De qué trata? Te vas a expresar. Vas a decir, mira, ¿sabes qué? En mi urbanización no hay luz, en mi urbanización no hay agua, hay tapón, hace calor, hace frío, así que exprésate. Vamos a estar leyendo tus comentarios al 232-0859. ¿Ok? ¿Alguna queja, algo que esté ocurriendo? Comparta su experiencia con nosotros. Vamos a ver. Tres, dos, dos, uno, fuego. ¡Sí! ¡Se han llevado los 150 dólares! ¡Gracias, Supermercado Faco! ¡Qué bueno! ¡150! Vio producción que no tengo que dar las para que se lleven los... Bueno, Santi, número uno, están pegados, están pegados ustedes. Gracias, mi amor, que te disfrute esos 150 dólares. ¿Viste? No tuve que dar ningún las. ¿Viste cómo no tuve que darlo? Bueno, y ahora sí, vamos a seguir regalando, ¿verdad? Vamos a pasar con Danilo Bochamp. ¡Dimele! ¡Yeah! Bueno, seguimos, mira, para acá, 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 ahí estoy. Seguimos disfrutando, pasándola bien, gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Saludos a todas las personas que tienen planta eléctrica o las personas que les llevó la luz porque me dicen que ya hay bonito, hay luz en corozales, en ciertas áreas de Puerto Rico. Esperamos que ya se mejore toda la situación. Decían que ya por la tarde iban a restablecer el servicio en muchas partes de Puerto Rico y que ya mañana iba a estar todo en orden. Esperamos que eso sea la realidad para que todo el mundo esté bien y se acabe este caos que se ha creado en Puerto Rico por la luz. Oye, algo bien importante, estamos tirando selfies. Desde que la gente llegó aquí al programa, todos han tirado selfies en Gana con Ganas. Ustedes entran a Mismito porque está todo el mundo en las redes sociales a facebook.com slash Gana con Ganas PR y denle like a la foto más original o la más que le guste. El que gane, el que tenga más likes como a las 3 y 50 se lleva una cámara live shot de Sam. Así que los concursantes de hoy ya están aquí, ya se tiraron la foto, usted entra, le da un like, clen, 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 y esa persona se lleva ese premio. Si estas restricciones aplican, ya lo saben y si quieren venir al programa, 787-221-5637 para que ven y disfruten con nosotros. Bueno, llegó el momento de jugar con Santa Juanita. Aquí tengo en línea telefónica. Buenas tardes. María. ¡Ey! ¿Estás aquí? Ajá. ¿Me oyes? Sí. ¿Y me ves? Sí, la estoy viendo. ¡Ah! ¿Llegó la luz o tienes planta? No, llegó la luz. Ay, qué bueno. ¿Dónde, dónde? Juana Díaz. En Juana Díaz, qué chévere, que ya... que no se dañe las carnes y eso. María, eh... quiero que veas esta espectacular mesa de Santa Juanita con mucha calma, detenimiento, que te la disfrutes y me digas qué te gusta de ahí. ¡Dímelo, Alex DJ! Oye, si usted tiene oro, diamante, relojes, visita a los expertos en Casa de Empeño Santa Juanita en Bayamones. En todo Puerto Rico no existe otro lugar que te traten mejor. Ellos cuentan con expertos y te prestan ese dinero que tú necesitas. Casa de Empeño Santa Juanita es tu alternativa. Mira a ver qué te gusta de ahí, María. Mira, hay perfumes, hay tabletas, hay cámaras, hay licuadoras, hay un gato ahí para subir el carro, hay herramientas, hay vacuum cleaner, hay plancha. ¿Qué te gusta de ahí? Oye, yo tengo una planta. ¿La plancha de cocina? Planta, planta. ¿La planta? Sí. Que no tengo ninguna. Es que, es que no hay planta. Ay, bendito. ¿Dónde tuviste una planta? No, pero digo yo que si tiene porque a veces tiene. Ah. Por si acaso, la tiró por si acaso. ¿La tiraste por si acaso? Pues, ajá, ajá. Espera. Pues mira, no veo ninguna planta. ¿Y qué es lo que hay ahí? Este, no veo bien. Ah, mira, hay microondas, corazón, hay licuadoras, hay bocinas, mira, esto es para cocinar bien chévere, una planchita, tenemos abanico. ¿Con quién estamos jugando, Nilo? Con María, ¿dónde tú estabas metido? Ay, yo hasta me temía en la parte de atrás chequeando, limpiando la planta. Ah, pero enseñé la mesa completa porque no veo. Mira que enseñé la mesa completa. Ahí está. ¿Lo ves completa? Sí. ¿Qué te gusta de ahí, corazón? No, corazones no hay. Este. María, para hoy. ¿Y qué es eso que hay ahí? ¿Una bocina ahí? ¿Esta bocina? No, eso es un abanico. Eso es un abanico. Eso que está acá es un abanico. Eso es un abanico. Esto es un abanico. Esto es un abanico. Oh. Ay, Dios mío, deja de que cojo yo. Tenemos un gato. Hay una aspiradora, Kraspan. María, cuando tú vas al shopping. ¿Cuál es la aspiradora? ¿Cuánto tú te tardas en el shopping, María? Muchos ratos. Hay aspiradoras, hay jadios. Mira la aspiradora ahí, mi amor. Tú me dices, María. ¿Cuál es la aspiradora? La aspiradora. Muy bien. ¿Dónde está? Aquí, mírala aquí. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Mírala ahí. Aquí, aquí. Ah, el aspirador. Ah, no, yo tengo una de esas. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Ay. Ay. Mira, hay planchita para cocinar, bien buena. Darío, enséñale los relojes. Enséñame los relojes. Ay, relojes también. Y por ahí viene guapa las cuatro. ¿Tiene televisión? ¿Qué cosa, mi amor? Televisión, ¿qué es eso? ¿La televisión? Sí, la televisión está en tu casa ahora mismo. Sí, tú me estás viendo por televisión. Hay, hay tablet, hay tablet. Hay tablet. Tengo un DVD. Ah, este. Hay un DVD portátil. María. Oh, un teléfono, eso de un. ¿Teléfono? iPhone. Ay, ella quiere un iPhone. tú, tú, tú me estás relajando. Todo lo que has dicho no está en la mesa. Ella quiere un iPhone. Ella quiere un iPhone. ¿Cuál? Pero dame la televisión. ¿La tableta? La televisión. No hay televisión. No, no hay televisión, mi amor, hay tableta. Ah, pero la tableta, entonces. Pero mira qué chévere, que por la tableta puedes ver televisión. Esa tablet que está ahí. ¿La tableta? Sí. Ok. Eso, y me voy a tener que tomarme yo una tableta para el dolor de cabeza. Ay, y me oye. María. María, María, paloma mía, yo la agitaba y ella cogía. María, tú me has hecho la tarde. Dime. Tiene dos oportunidades para decirme en cuánto está esa tableta en Santa Juanita. Dame un la, dame un la. ¡No! Termina en cinco. Termina en cinco. Sí. ¿Sesenta y cinco? Sesenta y cinco. ¿Cuánto, cuánto tú dijiste? ¿Siete o seis? Dijiste siete, cinco o seis, cinco. Siete, cinco, ven a ver. Ok, María, escúchame. Ajá. No es setenta y cinco. No, no es setenta y cinco. Te queda una oportunidad. Te queda una oportunidad. Y te voy a ayudar. Y te voy a ayudar. Tampoco era sesenta y cinco. Tampoco es sesenta y cinco. ¡Venos! ¿Estás grabando, puerco grabadora también? Perdón, lo que pasa es que yo me emociono y repito todo lo que tú dices. Ajá. María. María. Sí, dime. Dale, puerco, repit. Entre María y Cuajito, esto está increíble. Mira, Cuajito, ayúdame, mijo. Es que yo no sé leer. Termina en cinco y tiene que ver con gemelos. Ah, cincuenta y cinco. Esta juega bingo, esta juega bingo, esta juega bingo. Esta juega bingo, ¿qué tú te crees? ¿Cincuenta y cinco? Sí. María, como tú me hiciste la tarde, es cincuenta y cinco. La juega bingo, Se llegó la tarde de Casa de Empeño, Santa Juanita. Muy bien, corazón. Un placer haber jugado contigo. Bueno, ahora sí, vamos a saber de Puerto Rico, vamos a saber de planta, vamos a saber de toda la área, con el turistólogo, díbelo, Francis. Con Héctor Luis Sánchez. Yeah. Está vivo, está vivo. Tú, está vivo. Estamos vivos, estamos vivos, saludos. Señor, perdona. ¿Estás vivo? Perdona, ¿qué tal? Ya ha venido este... Hoy es huernes. Así, óyeme. Y el calor está espectacular. No más información, por favor. Hay que refrescarse. Bueno. No más información. seguro que no. Yo no he dicho nada. Mira, el público está hoy... Sabroso. Bien sabroso. Directamente desde Manatí y Aybonito. Bueno, vamos a reír esto rápido, vamos a empezar esto. Vamos a hacerlo inmediatamente. ¿Quién tiene micrófono allá? Ahí está. Vamos para encima, los de Manatí y los de Aybonito, cualquiera de los dos. Yo soy de Manatí, de Tierra Nueva. La pregunta que quieran hacerle al turistólogo, a ver si él se la sabe. ¿En qué año, verdad? se fundó Aybonito. Ajá. Esa no la sé. Está bien. Se vale. ¿1800 cuándo? Vamos a ver. ¿1800 cuándo? Ay, Dios mío. De lugares, de lugares. Vamos a hablar de lugares. Yo le puse una pregunta a ella. Tiene 200, tiene 200 y pico de años. Ok. Aybonito. ¿Cuánto tú tienes? ¿200 cuándo? 211 años. Mira, pero entonces le pregunto yo a ella. Ajá. ¿Cuál es la casa que hay en Aybonito que fue del primer comisionado residente de Puerto Rico? Mira, esta me lo contestó la casa de Getó que fue restaurada por nuestro, verdad, alcalde. Que sí, que tiene un grupo allí comunitario administrándolo. Sí. Ok, ¿cuál es el observatorio panorámico que tiene la carretera? La piedra. La piedra de Getó. La piedra de Getó. Vamos a hablar de eso. La piedra de Getó es un sitio bien interesante. ¿Sabes por qué, Dani? Eh, Dani, no pido la vuelta. No pido la vuelta. Ok. La piedra de Getó es un observatorio panorámico de donde tú, cuando estás bajando hacia Aybonito, puedes dominar las costas de Puerto Rico. Uno de los sitios más lindos que tiene esa foto en nuestro país. No, no. Esto era lo que íbamos a hablar hoy. Ah, ok. De lo que íbamos a hablar. Sí, no, ¿por qué nos quedamos acá? Turistólogo, permiso, Aybonito fue fundado en el 1824. ¿Ahora qué me acordé? 1824. Alex, gracias, 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 Google. Sí, señor. A la señora que participó ahorita, le voy a regalar una bocina Bluetooth, ¿ok? Gracias, Carrera Consulting. Muy bien. ¿Qué separa Aybonito de Barranquita, hermano? Un barranco. Un barranco. ¿Viste? Un barranco. ¿El cañón de qué? El cañón de San Cristóbal. Mira qué interesante. Y Aybonito, la iglesia, mira hacia la 14. Cambiaron la forma de la iglesia cuando se hizo la 14 para que diera su fachada a donde estaba el tránsito. Curiosidades. ¿Aybonito fue la capital de Puerto Rico? ¿Verdad que sí? ¿En qué año? ¿En qué año? 1867 cuando don Romualdo Palacio se mudó para Aybonito a perseguir con su policía de los Compontes. Hay una señora que me va a hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, creo que tenemos otra pregunta. ¿Quién era lo que dividía el policía de Barranquita? Ajá. ¿Va a participar? ¿Tiene una pregunta? No, no, no. Es que ella sabía que dividía a Aybonito de Barranquita y quería contestar. Ah, eso fue Francis que lo sabía también y lo contestó Francis. No, lo mío fue Chiripa full. ¿Y de Manatí? Vamos a ver qué tenemos aquí de Manatí. Manatí es mi pueblo, yo soy de Tierra Nueva. ¿Alguien de Manatí? ¿Quién sabe dónde es Marchiquita? ¡Ah! Todo el público levantó la mano. Eso es muy fácil. ¿Dónde es la playa de la Cueva de la Golondrina? ¿Dónde? El caballero sabe, el caballero sabe. El caballero está señalando. hace así, ¿qué significa esto? Guapata, un barranco. Bueno, esa es la Cueva de la Golondrina. Cuando tú vas a la cuesta, está la Cueva de la Golondrina y está más chiquita, pero hay una cueva, hay una playa que se llama la playa de la Cueva de la Golondrina que está después de la Poza de las Mujeres. Creo que tenemos alguien con otra pregunta. Que también, era un streaking beach. ¿Cómo es? Streaking beach. Streaking, eso es pelando para abajo. Sí, sí, sí. De hecho, la... ¿Cuántos han ido aquí al streaking beach? La virgen de la Candelaria es la virgen patrona de Manatí. y esa plaza es bellísima. Tenemos una pregunta. Ajá. Hola. ¿Cómo se le conoce al pueblo de Aibonito? Brrrr. Qué frío me da. La Suiza de Puerto Rico. No. No. ¿No? ¿Qué le digo? El pueblo de las flores. El pueblo de las flores. También, también, sí, pero le dicen... de las flores. Le llaman la Suiza de Puerto Rico también por las temperaturas. Tuvo récord de temperatura la Suiza de Puerto Rico. Muy bien. Hágale otra. De hecho, es uno de los pocos pueblos, pocos pueblos, que tiene dos festivales de las flores. Hay uno en un coliseo y otro al frente. Y se celebran la misma semana. ¿Ah, sí? Dos festivales de las flores concurrentes a la misma vez. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, sí, sí. Y van a los dos. Sí, sí. Lo más que me gusta de Manatí es que el 17 de julio desde una cueva que hay en Mar Chiquita bajan a la Virgen del Carmen. Bueno, bajan la Virgen nada más es un éxito. Bajan la Virgen, hacen una misa y luego la llevan al mar para pasearla. Ah, yo creo que trajiste una foto. Sí, bueno, yo traje, es que eso se celebra en Aguadilla. Exacto, sí, sí. Pero en el caso de Mar Chiquita, la Virgen está en un farallón trepada y la bajan solamente una vez al año. ¿Qué seguimos por allá? Ahí tenemos otra pregunta. Una pregunta. ¿Por qué le llaman a Manatí el Atenas de Puerto Rico? Ah, por el Teatro Taboas que se celebraban los Juegos Florales y allí pues había mucha efervescencia intelectual en el siglo XIX y se le llamó pues la cuna de la intelectualidad en Puerto Rico a Manatí mi pueblo y el tuyo. Como sabe, como sabe. Sí, sí. De hecho, el Teatro Taboas está recién restaurado. Nosotros hemos hecho espectáculos en el Teatro Taboas. ¿Ah, sí? De hecho, la iglesia de la Candelaria, el padre es aficionado a la arqueología y ha hecho unos trabajos de reconstrucción de la iglesia que es meritorio ir porque es un museo iglesia. De hecho, la campana de la iglesia la tenía el cementerio y él la pidió para atrás. El cementerio, cuando tú bajas hacia Tierra Nueva, ahí está el cementerio y la campana de la cúpula era de la iglesia. Como sabe este hombre, esa carecita tan chiquitita. La bandera de Puerto Rico se debe a un manatieño. Perdóname. La bandera de Puerto Rico se debe a un manatieño. De hecho, hay un monumento en una de las calles de Manatí que es en honor a Vélez Alvarado. Realmente, la reconstrucción histórica invita a celebrar el día de la bandera el 22 de junio y no el 22 de diciembre que es como se celebra en Puerto Rico. Manatí lo celebra en junio. Qué detalles. ¿Tiene alguna pregunta más del público? No, y también la piña. Allí están sembrando piña actualmente. Ahí va, otra pregunta más del público. Sí, ¿dónde se libró la última guerra entre Estados Unidos y España? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? La última batalla entre la guerra entre Estados Unidos y España. Ah, tú me estás hablando de la guerra hispano-cubano-americana. Bueno, las trincheras de Asomante fueron uno de los sitios que más resistencia hubo en Puerto Rico. Muy buena pregunta. Las trincheras de Asomante. De hecho, allí hay una casa de caminero que ahora es un cuartel de policía que tenía un museo de la resistencia de Asomante en la subida de las topas norteamericanas. Es el único lugar donde hubo un conato de guerra bien fuerte entre las fuerzas españolas y las fuerzas norteamericanas. Ah, la última, ¿verdad? La última pregunta, Mira que estoy nervioso, la primera me ponché. ¿Cómo se llamó el primer alcalde de Ibonito? Anda, partidete. Yo no sé el nombre, pero sé el número de seguro social. Uno. Bueno, gracias. Bueno, excelente pregunta. Excelente pregunta. Pero, hey, gracias a todos por participar. Oye, visiten la página del Turistólogo en Facebook, Ponte al Día, ¿qué es lo que tienes pronto? ¿Dónde vas? Este fin de semana, el domingo, voy para Salinas y voy para la Centrada Gay Rey y voy para Guayama, para la Casa Cautiño. Así que me pueden conseguir en el 765-8595 o le dan like al Turistólogo. También voy para Culebra y voy para Vieques. Amo Culebra, amo Vieses. Apúntense. Bueno, gracias por estar con nosotros. A Tukiti. Oye, y recuerda que hoy a las 4 p.m. Noticias presenta Apagón en Puerto Rico, edición especial. No te lo pierdas, ¿ok? Bueno, vamos a hacer algo con una pausa y mucha atención en el reto Ganas con el Rojo. ¡Ya volvemos! Este Gana con Ganas, mano arriba, Puerto Rico. Por ahí viene Borsi Cuajo en vivo, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Gana con Ganas.